Pues queríamos exaltar a parte de cada uno de nuestros niños, porque para nosotros es importante desde el más pequeño hasta el más grande, el esfuerzo que realizan cada día los padres de familia. Estos eventos hacen sentir importantes a cada uno de los niños y lo que buscamos es su motivación y que se enamoren cada día más de este deporte. El lugar escogido para hacer la revelación de los jugadores de las diferentes categorías del Club Cacique Guanentá fue el auditorio del Colegio Nuestra Señora de la Presentación, donde padres de familia y comunidad en general apoyaron la continuidad del proceso formativo de más de 150 niños y niñas, entre los 4 hasta los 17 años de edad de la región. Aquí no le garantizamos que van a ser profesionales porque eso no lo podemos prometer y no lo podemos hacer, pero sí tratamos de que se traten de cumplir los sueños de cada uno de estos chicos, lograr luchar y buscarle las opciones posibles. Ya depende de cada uno de ellos y del talento que cada uno de ellos tiene. Nuestro proyecto cabe acotar que nace con esos chicos que hoy en día están por fuera. Iniciamos con 12 chicos, inclusive con ellos inició también el niño que hoy en día está en Selección Santander, que hace tiempo que en nuestra provincia no había un jugador y que nos llena de orgullo. Nuestro inicio era ir creciendo poco a poco y que el club fuera uno de los más importantes de nuestro departamento, de nuestra región. Pues estamos tratando de lograrlo, como decimos no somos los mejores, pero queremos algún día hacerlo. Para eso nos falta muchísimo, pero creo que de pronto vamos por un buen camino. Este club lleva seis años en proceso de formación de los jóvenes deportistas de la región, dando como resultado que varios de ellos que iniciaron en este club, hoy en día tengan la oportunidad de seguir su sueño de ser futbolistas profesionales en diferentes equipos del país. Es de bastante desgaste, sin el apoyo de los padres de familia esto no sería posible, porque el apoyo al deporte infantil es muy poco, los recursos que tiene el municipio son pocos para todas las necesidades que estos chicos tienen. Nosotros tratamos de salir y de mostrar a cada uno de nuestros jugadores y con el sacrificio de los papás, con actividades, con rifas, bazares, lo que se pueda en el camino para tratar de alivianar un poco el bolsillo, que la verdad pues el gasto es bastante alto a veces. Para este año 2019, el Club Cacique Guanentá ya tiene un cronograma de torneos donde participará en diferentes ciudades del país, destacando un campeonato en la ciudad de Bogotá, igualmente el torneo de fútbol, Liga Santanderiana de Fútbol y torneos locales y departamentales.